Hola, mi nombre es José Portillo y tengo 11 años trabajando para Intermoral Bristransport. Esta crisis nos ha afectado a mi familia y a mí porque los días de trabajo han bajado mucho. En la compañía en la que trabajo, estoy trabajando de dos a tres días. No me siento seguro debido a esta crisis que no tenemos protección de mascarillas ni tenemos un seguro médico en caso de que me llegara a enfermar, puesto que mi familia depende de mí. El miedo que tengo es no llegar a ganar dinero, llevar el sostén a la casa para mi familia y para mí porque hasta perder mi hogar, nuestro hogar que con tanto sacrificio mi esposa y yo hemos sostenido. Yo le quiero dar un mensaje al señor alcalde de la ciudad de Los Ángeles, al señor Eric Garcetti que les exija a los puertos que las compañías cumplan la ley de protección que ya fue hecha para nosotros los troqueros de los puertos de Los Ángeles y las compañías no lo están cumpliendo. Así que por favor le pido al señor Eric Garcetti que obligue a estos puertos que hagan que las compañías cumplan esa ley que ya está hecha para nosotros porque nosotros no tenemos protección de nada. Muchísimas gracias. Gracias.